Dale, 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 a ver cómo suena eso Arranca el timbal, vamos con el güiro un poquito, a ver el güiro Vamos con el teclado Y la palma, la palma es arriba, 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 arriba Vamos, dale, que va Y la palma es arriba, arriba, arriba Tú y yo en la misma ensena Quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de él Quiero pasarla muy bien Y que no pueda ver Una noche contigo, cintura de diez Estás jugando, y rumbo, arriba Sé que hay que llevar Tu visita ser hermosa Y la guía ajustada Tú no pierdes el campo Por bailar, acusada Te pesa la llaga Y me sube calla Tengo cuatro días Pero a mí me encanta Y duermo todos los grados Levanten los brazos Pero para el que acabamos de empezar Tú y yo no era mi vencer Quiero pasarla bien Quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de él Y pasarla muy bien Y que no pueda ver Una noche contigo, cintura de diez Soy donde era mi vencer No vas a la ver Una noche contigo, cintura de diez ¡Dale! ¡Dale! Gracias por ver el video.